Gol, gol, gol de Cancún, gol de Loroña, se empata el partido, quinto gol de la temporada para el número 17, muy mala marca, que se duerme, se despega y permite que se adelante tras el centro de Tamay, que tras su error corrige, le pone un bombón, un pase como con la mano a Loroña que pica, castiga, infla la red, partido nuevo, pero Gaby, nada de esto hubiera ocurrido si el Gancito Hernández no se hubiera equivocado en un inicio, uno a uno yo te escucho. Y totalmente de acuerdo, un aceptable manejo del balón con los pies, por eso Mario García muchas veces recurre a él para la salida clara, se equivocan, parece que le pega a la tierra, ahí viene la jugada de Tamay, los tiros de esquina subsecuentes, y en esta decía Selvi Sousa que pierde la referencia de marca porque se adelante y lo deja solo a Loroña, que cuando va, cuando arremete, cuando busca el anticipo, tampoco consigue tener la resistencia en el central del Atlante, se le va muy bien el quinto gol, y goleador de torneo, Luis Loroña número 17 de Cacuero. Pues se va Junior Moreira, se va Tamay, y se va Johan Alonso, Pablo López, Diego Hernández, y Traoré. A la cancha entonces, el de Urquina Faso y dos mexicanos en una hora y cinco minutos, Gabi, pues ya esto está uno a uno, entonces vamos a ver también cómo modifica el Atlante, se le sigue negando la victoria fuera de casa parcialmente. Se va a poner muy lindo, este partido en su conclusión, prohibido despegarse de Claro Sports, centro de la izquierda, buscaban a Yona Martínez, ganó bien Edgardo Marín, se presenta a Traoré al partido, Traoré para López, se juntan dos de los recién ingresados, este es Mau Reyes, Reyes, sigue Reyes, sigue Reyes, 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 Reyes. Entonces, el despeje de Yona Martínez, complementa a Portales, se la regalan a Suárez, ya la picotea, cuidado con Hernández, ya va a jugar con dos puntas, me parece el equipo de las iguanas. Gabi, quiere ganar esto Cancún, han modificado, creo que se han dado cuenta que Elvis Sous está de alguna forma nervioso, y ahora le van a meter a otro reto, marcar Hernández y al goleador Loroña. Traoré, dentro del área, el Burkinés, se desprende ahí de la pelota, después...